Llegué con muchas ganas, con mucha pasión hacia la música y durante el curso fui encontrando mi camino en cuanto al estilo musical. Lo encontré, cumplí un tiempo, no sabía que estilo seguir, me pude familiarizar con todos estos equipos que antes yo les tenía como un poco de lejanía, un poco de miedo también y nada, pude acercarme bien al oficio de DJ, a los orígenes también del oficio que yo los conocía muy bien y entender de qué se trata el oficio de DJ. Recuerdo que en una clase tú me dijiste que los DJs eran los encargados de musicalizar al público y esa palabra como que me quedó, me suplí y ahí pudimos entender cuál es el rol que tenemos que hicimos nosotros dentro de la sociedad o del rubro del entretenimiento, de la noche, de los clubes, de los discotec también y así que yo no, bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Gracias. 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 Gracias.